Buenos días, buenas tardes, buenas noches me he picado con la práctica esta que decía que tenemos que hacer un uso del ansia de emprendizaje colaborativo y me dice que uso una prueba gratuita pero yo no me puedo aguantar yo tengo que instalarlo yo porque si no digo que clase de ingeniero soy si no soy capaz de instalar esto hasta que me he tirado toda la tarde y toda la noche aquí mirando y al final la otra mañana he conseguido un sufaloto le digo, si alguien tiene el mismo problema por lo menos que no primero que tenéis que tener instalado es el OneServer que lo tengo en un video anterior y no lo voy a explicar ya sabéis lo que es OneServer, es un servidor que permite tener Moodle, etc. yo ya tengo un par de Moodle instalados y lo tengo en local y así si tengo que instalar algo tengo que trabajar con él para aprender es mucho más rápido que si lo tengo por ahí vale, en un servidor lejano bueno el One ya lo tengo y me funciona ok ahora voy a descargar el Moodle he estado mirando, investigando en Lans y esta es la página de prueba y da la casualidad que el último que tiene de Lans es para el Moodle 2.8 y yo tengo el 3 así que me ha mandado a Freymone ok os metéis por aquí en no se lo encuentro están Lans instalados y no tengo yo el no tengo yo el 2.4 aquí el que dice que ah no, no está aquí, perdón aquí en Integration del Lans me dice que lo podéis traer 2.8 entonces me he venido aquí a instalar el Moodle 2.8 me viene aquí descarga venga no, no quiero ese quiero 2 puntos vale a ver a ver vamos a ver si viene ah aquí está Legacy Legacy entonces me voy a dejar el 2.8 que es esta y voy a poner aquí el enlace vale ahí lo tenéis me lo descargo que ya lo tengo descargado de todas maneras vale guardar ahora me voy a descargar el Lans vale que está aquí Lans para Windows ok Lans 2.4 por nada vale y luego ya que estoy me voy a descargar la integración ok y ya está y ya tengo las 3 cosas descargar ahora voy a pausar mientras se descargue ahora sigo en el vídeo instalándolas bueno ya hemos descargado el Moodle 2.8 el Lans y el y el plugin de Lans para Moodle vale vamos a instalar el Lans primero por instalar algo ok lo instalamos y vamos a ver las opciones que tiene que es lo que a mi me ha traído problemas entonces yo hago los vídeos para que nadie que tenga el mismo problema aquí por ejemplo yo he tocado lo único que toca es el idioma vale español de España lo demás no lo toquéis porque yo lo he tocado y la he fastidiado lo dejáis como está acordaros del nombre de usuario si es admin la contraseña ok y lo instaláis es un servidor aparte entonces instala como un servidor web ok entonces vamos a tener por un lado andando el WAMP con el Moodle y por otro lado WAMP Server que se instala en otra dirección la 80-80 como si no habéis fijado era la 80-80 voy a pausar el vídeo o no mira voy a empezar a instalar el Moodle el Moodle yo lo he instalado en Chrome porque no me dejan el otro para instalar el Moodle este es un curso de prueba que he instalado en Moodle voy a instalar otro me voy a a ver donde me voy me voy a C WAMP WAMP 64 que es donde tengo el WAMP Server aquí tengo los dos Moodle que he instalado los datos W, W, W y aquí le voy a instalar en Moodle P de Moodle Prueba ok entonces lo que tengo que hacer es descomprimir esta carpeta Moodle la tengo que descomprimir cuando pueda voy a descomprimir el Moodle aquí lo descomprimo aquí me dice aquí me dice la instalación de LAN que estoy haciendo la B que tenga que cuidar que desbloquee todos los servicios me van a ir saliendo ventanitas de servicios que tengo que darle permiso a mi no me van a salir porque como he instalado antes lo he desinstalado ya le he dado permiso pero vamos vosotros van a salir esto ya está descomprimido parece esto le voy a llamar Moodle P uy mayúscula no minúscula ah que tal vez está descomprimiendo perdón tarda un poquitín a ver a ver como va ya se ha terminado el LAN y start LAN vale el LAN lo start pero no lo muestra entonces yo me venía aquí vale y esta es la dirección que tenéis que poner la dirección de LAN localhost 8080 LAN vale y os va a salir el servidor en el localhost muy importante apuntarlo todo porque todo el infierno que he pasado hasta que me ha funcionado pero un infierno a ver si funciona esa otra esa otra que funcione porque antes me ha funcionado pero espero que no se me vaya a olvidar no uy veis como no no funcionan siempre las cosas ¿vale? que el perímetro y el perímetro de este adquirirnos una razón que es mejor de aquí te van un lado y otro lado y de aquí te van un perímetro no sé 150 por ejemplo pues que tengo que hacer relacionar calcular este perímetro para relacionarlo con este conseguir la semejanza la razón y entonces al tener la razón como son proporcionales seguramente no se habrá abierto todavía lanz y por eso me la da el error otro va aquí 80 barra ¿cuánto te ha dado esa hipotenusa? no 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 ¿y esto qué es? bueno ya por fin cuando se arrancaba el lance pongo el nombre de un usuario si se admin el password por defecto ¿vale? ya estoy dentro ¿ok? ya instalado el lance ahora ya se ha descomprimido esto es como cocinar mientras estoy haciendo el sofrito voy cortando los otros lo pongo el otro a cocer y esto ya está cocido ¿vale? voy a cambiarle el nombre a este moodle que antes estaba descomprimiendo y no va a dejar le voy a poner moodlep moodle prueba ¿vale? y lo voy a poner aquí fijaos que yo tengo otros dos instalados tengo el moodle normal el 3 que no me ha dejado el lance el moodlep prueba el 28 que lo tengo instalado de antes y ahora voy a instalar el moodlep para instalarlo usar el cron que os va mejor ¿vale? os lo aseguro y ponéis aquí localhost esto es el one server moodlep ¿vale? y empieza la instalación es un poco pesadilla pero bueno lo que entenderé como va tan lento siendo un servidor local pero bueno la vida empieza la instalación de moodlep elijo el idioma ¿no más? español hay español internacional español méxico español venezuela si está la de venezuela no me sale más de cuba pero bueno aquí están las carpetas que se van a crear ¿ok? una carpeta de exibos temporales etc que ahora lo dejo como está ¿cómo sería el español de venezuela? no porque el español de cuba no se habla igual el de venezuela es viva maduro y luego lo que quieras decir detrás si no te dan vale va a ir seql mejorado esto es como los de one day pietro son los mejorados esto nombre la base de datos cambiar el nombre la base de datos vale porque ya la base de datos yo la tengo usuario contraseña pues lo voy a dejar admin admin para no liarme lo voy a dejar root sin contraseña esto no se hace de verdad pero bueno como lo vamos a hacer lo voy a apuntar y ya empieza la instalación en sí acepta los términos continuar mientras salga esto ya puedo hacer vídeo porque ahí no bueno estamos instalando moodle vale me da condiciones la voy a continuar estos son ajustes recomendados vale en un momento o en mucho más en un momento vamos a pulsar el vídeo hay que seguir instalando hay que seguir instalando a ver si funciona aquí vemos como se produce la instalación vale va poquito a poco bueno termino de instalar estos módulos le damos a continuar ya hemos llegado a la instalación nombre de usuario admin contraseña ponemos una contraseña nombre vamos a poner admin usuario admin dirección de correo ciudad país España zona de descripción moodle actualizar y por último nombre completo del sitio vamos a ponerle admin 0 moodle lanz me corto academy 0 moodle lanz aquí academy 0 moodle lanz y ya lo tenemos dado de alta vamos a empezar agregando un curso curso que tiene que llamar el learning adaptativo llamarle formato de curso formato de tema por ahora y le voy a poner un solo tema esto que tiene que llamar es que tiene que ir a ver esto son todo que es que tiene que ir a ver vamos a matricular usuario voy a matricular yo mismo vale y ahora vamos al lío ahora tengo que instalar el plugin para lanche vale entonces lo que voy a hacer es me voy a ir aquí tengo ya guardadito que es esto lanche lesson esto lo tengo que copiar en la carpeta mod de moodle vale entonces me voy aquí al moodle que he instalado no cualquiera voy aquí a one 64 www moodle p que es el que acabo de instalar en la carpeta mods que se ponen los los plugins digamos he puesto lanche lesson y ahora para instalarla tengo que meterme en la página atención eh localhost barra moodle p barra admin voy a meterme en la página de administración me pide que instale comprueba que he puesto algo nuevo en la carpeta y me pide que lo instale vale digo yo aquí está directorio adicional nueva versión requiere para instalarse actualizo la base de datos que supongo que es lo que me está pidiendo y ya está instalado con éxito le doy a continuar y me pide que ponga la wireless servidor de lanche que es esta vale se la pongo y lo demás lo voy a tocar si no poco nada está aquí el verid por defecto vacío que él lo ponga vale y ahora instancia de le ponemos del p el que he puesto y ya está vale ahora si me voy al curso que he creado me voy al curso activo la edición añadido una actividad o recurso y tengo una lesión lanz vale ya puedo agregarla vale con esto terminamos este tutorial de instalación gracias gracias